¿Qué es el objeto del que no te puedas desprender? Buf, el colgante este que pone Lola Índigo. ¿Siempre lo tenés con vos? Sí, no sé, como que me... ¿De Lola Índigo? Sí. ¿Me encanta? Tengo cosas de... Tengo un amuleto que me hicieron una bendición ahí y tengo como una oración al lado. Divino. ¿Antes de los shows? ¿Te acompañas siempre? No, lo llevo la bolsita en el bolso cuando voy de viaje. ¿Lugar en el mundo? Tailandia me encantó. Tailandia es increíble. ¿Has estado? No, no, no. Te recomiendo ir. Hay un sitio que se llama Fifi Island, que es donde Leonardo DiCaprio rodó la playa, que es increíble, pero para eso. ¿Un destino para ir en pareja o con amigas? Yo fui sola. ¿Sola fuiste? ¿Te gusta viajar sola? Tuve una época muy nómada que sí me gustaba mucho. Ahora he pasado tantos años de soledad en plan nómada que ahora necesito estar como todo el rato con gente y con mis amigos. Ok, ¿estás en búsqueda de pareja? ¿Crees que aparezca alguien? En Argentina a mí todo me está pareciendo muy bien. Un argentino, ¿te imaginas? No, me encantaría. ¿Cita perfecta? Yo creo que me gusta salir a bailar y emborracharme. ¿Te gusta? Así me he enamorado de mucha gente. ¿Era? A ver, es verdad que depende de lo borracho que estés, todo te puede parecer muy bonito. Claro, hermoso. No, pero como salir a cenar. Y sobre todo me gusta cuando la persona se relaciona muy bien con mis amigos. A mí eso es lo que me conquista. Ver a esa persona cómo se lleva con mis amigas, con mis amigos. Sí, buena onda, así es dado. Tal cual, tal cual. ¿Canción que tenés pegada y no podés dejar de cantar? La de Loco de Tiago. Me gusta. Me encanta. Estás muy fan, ¿no? De Tiago. Vi que los empezaste a seguir. Sí, es que los conocí el otro día y ahí fui a buscarlos antes de ahí. Polo, 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 polo. Qué lindo. Sería muy bueno una colaboración con todos los traperos del momento. Con Tuki, con Tiago Peseta acá. No, no, súper abierta con todos. No me van a dar los días para juntarme en el estudio con todos ellos porque me encantaría. Y le estoy mirando devolver porque los amo. Ah, sí. Tienen un talento todo brutal. Son súper abiertos. Los quiero un montón. Ya, ya los quiero. ¿Te juntaste con alguien a grabar algo? Estuve con Emilia Mernes. Ah, mirá. Que es lindísima, preciosa y además súper talentosa. ¿Grabaron algo ahí juntas? Ahí tenemos una cosita empezada. A ver qué hacemos. Sí, porque muchas veces pasa que empiezan a grabar algo pero capaz que no se lanza. Escuché también que estabas contando que se viene una colaboración con Huayna de una canción que vos así la empezaste y de repente no era el momento, pero ahora sí. Una canción que hace dos años no la grabaste. La, la, yo fui a Miami a hacer temas para mí y esa la escribí y estaba como muy, pues verdad que está muy chanteada, ¿no? Está como muy, muy rapsito así. Y claro, yo en ese momento como yo quería hacer todo el concepto de la niña que era como más popi, no estaba como tan, tan dark ni tan... Claro, todo más rosita, sí. No estaba como tan barras la situación. Y de repente el Huayna fue al estudio y el Irkendi se la puso y dijo que le encantó. Y me escribió Irkendi y me dijo, oye, que Huayna quiere el tema para su disco. Digo, pero si, 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 si lo tengo, porque me mandó su cacho. Y digo, pero si estoy cantando... Ah, ya lo grabó, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo. Se viene entonces. No, 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 el 29 de noviembre, el 29 de octubre sale ya. ¿Ya? Ya. O sea, esta semana se viene entonces la colaboración con Huayna. ¿Hay video, hay algo? No, 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 que sale en su disco. Ah, sale el disco. Tremendo. Sale el disco de él y ahí estoy yo, fit, lo a la Índigo. Me encanta. Bueno, entonces me estabas contando, acá con Emi Mernes te juntaste. Sí. ¿Es capaz que se viene algo con ella? Ojalá, o sea, ojalá se dé. Y bueno, a ver si me junto con el Tiaguito, con quien más. Te gusta colaborar, ¿no? Lo vemos mucho en tu disco, en tu segundo disco La Niña, que hay muchas colaboraciones. Sí, pero porque, bueno, compartir es vivir. Es la música de hoy, ¿viste? La música de hoy es compartida. Sí, y si admiras a alguien y ese alguien le gusta lo que hace, pues hay que juntarse y hay que combinar. A pleno. Y más cuando son dos cosas, no sé, yo siento que cuando me junté con María y con Tini y yo tenía como mi cosa más española y ella súper argentina. Sí. Creo que combina muy bien. El argentino con el español combina muy bien. Re, me encanta. Lola, ¿qué se viene? Me estabas contando que te vas a ir para Chile, después vuelves a España, se viene tour por España también, ¿no? No acabamos. Ahora en noviembre tenemos otro concierto, en diciembre otro más, ya acabamos el año y ya miro si en enero me voy para Miami. Porque me han dicho, me quería venir para acá porque ya me he obsesionado con Buenos Aires, pero me han dicho que hace muchísima calor, igual se me derrite el cerebro. Entonces lo que voy a decirle al Big One, que se venga para Miami y ya nos vamos los dos para allá. Y ahí para grabar cositas. Estuve...